¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video en donde presentamos el unboxing más esperado para mí. Y les presento el dron DJI Mini SE. Así es amigos, por fin tengo en mi poder uno de estos drones de DJI. En este caso, el Mini SE, que vendría siendo como la más económica, entre comillas, de la marca DJI. Así que, sin más triángulos, vamos con el unboxing del día de hoy. Muy bien, abrimos por aquí. Oh, mira cómo se ve la presentación. Aquí tenemos precisamente lo que vendría siendo este dron y junto con este mando que lo vamos a sacar de inmediato. Aquí tenemos este dron. Y tenemos aquí este control remoto que como podrán ver a simple vista, es muy parecido a los controles remotos que hemos visto en la línea Mavic. Tenemos por aquí esta cajita donde aquí adentro está un cable, que en este caso es un USB a USB tipo C. Y esta bolsita donde viene cuatro hélices de repuesto. Oh, wow, cuántos cables. Tenemos por aquí esta bolsita donde ahí se colocan las palancas para el control remoto. Este pequeño tornillito. Otro cable USB, pero esta vez con micro USB. Y tenemos estos dos cables que van directamente al control remoto. En las cuales una tiene a entrada USB tipo C y la otra a entrada micro USB. Me imagino que el que está en el control remoto que viene por default, a lo mejor viene con entrada lighting para los iPhones. Tenemos por aquí la guía de inicio rápido, un papel de responsabilidad de vuelo. Y aquí nos encontramos con el tema de garantía, más garantías, otra guía más y más garantías. Muy bien, es todo lo que venía en esta caja porque la parte más importante es este. Pues aquí la tenemos en gloria y majestad, este dron DJI Mini SE. Se destaca principalmente por ser uno de los drones más ligeros que cuenta solamente con 249 gramos. Y vamos a desplazar las hélices que como podrán ver son de la misma forma como la familia Mavic. Y ahí está, así es como se ve a simple vista el DJI Mini SE. Aquí abajo nos encontramos seguramente con unos sensores para evitar el impacto. Y aquí en esta pequeña cápsula es donde se encuentra esta cámara que en este caso se graba a 2,7K como máximo y fotografías de hasta 12 megapíxeles. Y en la parte trasera seguramente debería ir la batería. Ah, miren chicos, para abrir la batería de este dron es diferente, mira. Se abre esta tapa y ahí es donde se encuentra la batería. Lo sacamos así. Oh, mira qué batería es. Como pueden ver, esta es la batería del DJI Mini SE, que en este caso es de 2250 mAh. Creo que debe ser una autonomía mucho más, que se lo voy a contar más adelante. Ah, y por cierto, en la misma parte trasera está la entrada USB-C y la tarjeta de memoria microSD. Bueno pues, ahí está entonces gran parte del unboxing de este majestuoso dron DJI Mini SE. Muy bien, ahora vamos a mencionar las cosas a destacar de este dron DJI Mini SE. Primero lo primero, el tamaño de este dron es completamente pequeño. De hecho, si lo comparamos con el smartphone, diría que es muy pero muy pequeño. Y además, el peso de este dron tiene solo menos de 249 gramos, lo cual lo considero como uno de los drones más ligeros de DJI. En cuanto a la cámara que ya venía integrada, ya viene puesta su gimbal de tres ejes. Y la resolución máxima de este dron es de 2,7K a 30 cuadros por segundo. Y también en 1080 entre 30 o 60 FPS. En cuanto a las fotografías, tiene un sensor de tan solo 12 megapíxeles. Ahora, otro de los detalles más interesantes es la distancia entre el control y el dron. La distancia máxima es hasta 4 kilómetros. Y en cuanto a la batería, tiene 2250 mAh, lo cual nos da un tiempo de autonomía de 30 minutos. Ahora, otra de las características más interesantes, y esto lo voy a probarlas en el próximo video review, es el Quick Shot, de la misma forma que tiene el Mavic Mini, donde se puede realizar filmaciones de película y diferentes modos como el droni, el espiral o también la órbita, entre otras. Ah, y por cierto, el tema de la velocidad máxima de este dron, que casi se me olvida, es hasta los 46,8 kilómetros por hora. Bueno, pues, básicamente estas son algunas de mis primeras impresiones con el unboxing de este dron DJI Mini SE y lo vamos a probarlas en el próximo video review a ver qué tal se comporta. Esperemos que le hayan disfrutado este nuevo video unboxing aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y suscríbesse a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. ¡Chao, chao!